La Universidad Politécnica de Valencia y Frutinter SL han firmado un convenio de colaboración para la creación de una cátedra de empresa. El objetivo es la promoción y el desarrollo sostenible de explotaciones agrícolas para lograr el óptimo aprovechamiento del agua. Como productores de cítricos que somos, tuvimos un problema en cuanto al recurso del agua y aprovechamos para decir, oye, pues esto hay que tratarlo a fondo, esto tiene una solución y además que es una solución que podría hacer viable la escasez de agua para nosotros, pensamos que es muy extrapolable a todos los agricultores en general. Los acuíferos están bastante contaminados, etcétera, y lo que vamos a hacer es unos estudios, modelización de acuíferos para hacerlo todo sostenible. Esa es la novedad que va a tener esta cátedra, aparte de que va a desarrollar todo lo que nuestra universidad hace, pues alumnos, transferencia de tecnología, prácticas de empresa, proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Desde la cátedra Frutinter se realizarán jornadas de divulgación, estudios sobre temas ambientales y de sostenibilidad, conferencias, seminarios y talleres. También se otorgarán becas de colaboración, se organizarán visitas a empresas y prácticas. Las actividades se llevarán a cabo a través del Centro de Investigación en Acuicultura y Medio Ambiente y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. Un número que va a estar entre 30 y 50 estudiantes van a poder disfrutar de hacer cosas experimentales y de aprendizaje gracias a Frutinter, con lo cual nosotros muy satisfechos de abrir nuevas opciones a nuestros estudiantes. Y gracias a la empresa por colaborar con la institución, con la universidad, valorar el trabajo que hace una escuela de agrónomos, que es una escuela, yo le digo, la mejor de España. Con más de 60 años de experiencia, Frutinter es una empresa familiar dedicada a la producción, comercialización y distribución de frutas y hortalizas de temporada. Convertida en un referente del sector, la compañía tiene su sede central en Vila Real, en Castellón, y en la actualidad controla más de 1.400 hectáreas de producción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!